hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo reparar un ventilador de marca man que no hace nada esta falla es común ya había subido un vídeo de otro ventilador que tiene la misma falla no hacía nada pero era de pedestal ahorita estamos revisando uno de marca man ok como pueden ver lo conectamos giramos las velocidades pero las aspas no se mueven no vibra no hace nada esta es una falla muy común en los ventiladores y pues nos va a servir mucho ya que evita que tiremos nuestros ventiladores nosotros mismos lo podemos reparar es fácil ok vamos a empezar a desarmar que éste se ve la tapa de un costado es enroscado al igual que la del otro costado y vamos a quitar lo que es la base de abajo ahora le vamos a tener que quitar los tornillos que tiene alrededor para poder y revisar el motor y son pocos tornillos que lleva y quitamos la parte gris de la agarradera prácticamente es desarmar el ventilador para que se pueda separar aquí tenemos todos los tornillos que los sujetan vamos a quitar la tapa ahorita van a caer lo que son los tornillos que se habían quitado pero los vamos a dejar abajo y vamos a separar lo que es las bajas las pasos lo sale a presión ok en las paredes a presión entre la presión sale presión ya que tenemos aquí el motor que es este en este motor lleva un fusible en el embobinado lo que vamos a hacer es abrir el motor y poner directo el fusible todos los tornillos que llevan son tornillos de desarmador de cruz solo que voy a usar mi taladro para que sea un poco más rápido pero pueden retirarlos con un desarmador de cruz normal aquí retiramos los cuatro tornillos de la tapa retiramos la tapa lo que es la flecha y el embobinado la cablería la tiene en la parte de atrás esto hay que hacerlo con mucho cuidado ya que tiene unos cables que son muy y finos son muy delgados voy a quitar esta pieza igual es un tornillo de cruz todos los tornillos son de cruz bueno no se aprecia la imagen pero todos los tornillos son de cruz bueno aquí yo alcancé a virar lo que es el embobinado que es esta pieza y vamos a desarmar con mucho cuidado de que no se rompan los cables entre estas cablerías tienen que irse tocando y en este caso vemos que aquí tiene un cable un forro que se siente un poco rígido no lo puedo aplastar entonces me marca que ahí tiene el fusible vamos a cortarlo para cerciorarnos que sea este pueden usar unas pinzas o unas tijeras es un cable delgado no hay ningún problema podemos cortarlo con unas pinzas o unas tijeras no hay ningún problema lo que tengan a la mano bueno yo aquí ya corté este y les repito toqué el forro se siente que está un poco rígido que no se puede aplastar en esta marca en este modelo es un cable blanco que va conectado al capacitor el fusible siempre lo lleva en la línea que va conectada a la pieza negra a este cuadradito que es el capacitor ok entonces regresando a esta parte vimos que aquí corté este cable y efectivamente a simple vista ahorita lo voy a quitar voy a cortarle prácticamente corté este pedacito le estoy retirando el forro aquí retiré un pedazo de forro un poco grueso este solo es forro y aquí todavía tengo la pieza ok estoy agarrando con las pinzas para ver si se puede quitar ahí está y este es un fusible es una resistencia le sirve de protección al equipo en el caso de que el motor se empiece a sobrecalentar le falte grasa o se quede seco pues se daña esta pieza por falta de mantenimiento se daña esta pieza en ese caso lo que tenemos que hacer ahorita los cables que corté simplemente es unirlo y encintarlo dado caso que ustedes tengan la oportunidad de reemplazarlo pues lo podemos reemplazar ya esa decisión de ustedes claro que si el ventilador se vuelve a sobrecalentar dentro de no sé un año dos años y no tiene esta pieza pues entonces ya se va a dañar el embobinado siempre y cuando el ventilador esté suave y no lo estén forzando si notan que se esté calentando lo desconectan o si notan que le cuesta trabajo funcionar pues que le den mantenimiento entonces lo van a poder no se va a dañar sin ningún problema ok bueno pero por lo mientras lo pueden poner directo no hay ningún problema aquí lo que estoy haciendo es pelar el cable que corte solo que este forro está muy muy rígido voy a intentar quitarle el forro completo con mucho cuidado de los cables delgados aún no se deja ok bueno aquí no ahí está ya se ya se ya quitamos el forro y podemos ver que aquí ya está pelado el cable y de la otra punta igual lo tenemos pelado es este y lo que vamos a hacer es unirlos entre sí ya que lo tengamos unidos vamos a ponerles un poco de cinta ya que tenga cinta ahora vamos a volver a poner todo como estaba hay que armarlo de nuevo les repito con mucho cuidado los cables es solo cuestión de tener un poco de paciencia ok ahí ya está acomodado vamos a poner lo que es la flecha de nuevo en este caso es recomendable limpiar ya que como pueden ver la grasa ya está seca limpiarlo y con un trapito ponerle grasa o aceite de preferencia grasa ya que el aceite se evapora porque con el movimiento quema el aceite entonces preferiblemente es ponerle grasa para que no se evapore ok ahora lo vamos a apretar ya apretamos el motor bueno le puse dos tornillos y verificamos que esté suave vamos a conectarlo como les comento el ventilador ahorita no está girando pero está vibrando está vibrando y eso fue lo que ocasionó que que se queme la pieza en este caso lo que tenemos que hacer es ponerle grasa para que quede totalmente suave y y